Hola, ¿qué tal? y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice ¿La escasez surge cuando nuestros...? Bueno, aquí estamos hablando de la escasez, pero estamos hablando de la escasez desde el punto de vista de la economía Sí, porque probablemente, no, no lo sé, pero probablemente si hablamos de escasez desde otro campo de estudio debe ser diferente, pero en el caso de la economía la escasez tiene una sola definición La escasez en economía surge al comparar dos cosas al comparar las necesidades ilimitadas que tenemos al comparar nuestras necesidades ilimitadas, es decir, infinitas frente a nuestros recursos limitados o finitos frente a nuestros recursos limitados Muy bien, entonces eso es lo que nosotros en economía conocemos como escasez Cuando decimos necesidades ilimitadas nos referimos a todo tipo de necesidades Nosotros las personas tenemos necesidades, por ejemplo, o deseos, necesidades o deseos ilimitados Queremos, por ejemplo, viajar más, queremos comprar más ropa, queremos salir más, queremos ir más veces al cine, queremos comer platillos más deliciosos, queremos usar joyas Siempre queremos algo más, queremos estudiar, queremos etcétera Comprar inmuebles, queremos tener un auto, entonces nuestras necesidades como personas son ilimitadas Pero no solo las personas tenemos necesidades, las empresas también, por ejemplo Las empresas quieren tener mejores máquinas, trabajadores mejor capacitados Poder pagar ciertas franquicias, poder adquirir ciertas licencias y siempre quieren más La sociedad y los países en general también tienen necesidades ilimitadas Como país queremos más seguridad, queremos más limpieza, queremos un mejor transporte público Queremos un mejor aeropuerto, mejores sitios turísticos, playas más limpias Y siempre queremos más y más Entonces ya con eso queda demostrado que nuestras necesidades son ilimitadas Siempre nosotros, las personas, las empresas o la sociedad en su conjunto quiere más En cambio nuestros recursos no siempre son más, nuestros recursos son limitados Para nosotros las personas, por ejemplo, lo que nos limita es nuestro tiempo Nuestro dinero, nuestra capacidad cognitiva Nosotros podríamos querer estudiar 20 carreras universitarias Pero el tiempo, el dinero y nuestra capacidad cognitiva tiene un límite Nuestro país quisiera pues un montón de cosas Limpieza, seguridad, pero su presupuesto La capacidad de gestión de sus autoridades tiene un límite Entonces todo está limitado por los recursos Los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas Esta diferencia, esta desigualdad entre ambos Es lo que nosotros llamamos en economía como escasez En economía la escasez no es necesariamente sinónimo de pobreza La escasez es esta diferencia que existe entre nuestras necesidades y deseos Y los recursos productivos con los cuales contamos Bien, ahora vamos a buscar este razonamiento en las alternativas La escasez surge cuando nuestros recursos son mayores que nuestros deseos Falso Si tuviésemos más recursos que deseos no habría escasez Habría abundancia más bien Cuando nuestros deseos son mayores que nuestros recursos Allí es donde surge la escasez Cuando nuestros deseos son ilimitados El problema no solamente es de los deseos ilimitados El problema es la comparación de ambos Si yo tuviese deseos ilimitados y recursos ilimitados Entonces no habría ningún problema Que nuestros recursos sean limitados Tampoco, ese no es el problema por sí solo Si las necesidades fuesen limitadas Y los recursos también lo fuesen Entonces no habría escasez El problema es que nuestros deseos o necesidades Son siempre mayores que nuestros recursos disponibles Bien, entonces en este caso Sin lugar a dudas Nuestra respuesta es la segunda alternativa Bien, espero que esta pregunta Sobre los conceptos básicos de economía y la escasez Se haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau